¿Qué creéis que ha pasado aquí? El asfalto ha empezado a abrirse. Parece el impacto de una bomba. ¿Qué? Pero, ¿qué? Espera, ¿doléis eso? Huele a gas. Larguémonos de aquí. Sí, yo estoy con Gaya. Vamos. ¡Corre, corre! ¡Wyatt! ¡Guarda! ¡Guanta! Vamos. Vamos. Algo me ha mordido. ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.